Baúl de los recuerdos Por mis canciones yo te conocí Por mis canciones yo te enamoré Por mis canciones yo te conocí Por mis canciones yo te enamoré Yo en que te tengo muy juntito a mí Por mis canciones yo te arrullaré Yo en que te tengo muy juntito a mí